3ABN Latino se complace en colaborar con la Unión Colombiana del Sur en la predicación del Evangelio. Este sábado 18 de noviembre en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia. No te rindas, aún hay esperanza. En la mañana 7.30 a 11.30 hora centro, servicio de cantos, escuela sabática por el pastor Lionel Preciado. En la predicación el pastor Robert Costa. Y de 1 a 5 en la tarde hora centro, testimonios, bautismos, concierto y la predicación de la palabra de Dios por el evangelista internacional. Robert Costa. Visite la página oficial no te rindas, aún hay esperanza.com